Buenos días y bienvenidos a Radio San Lorenzo. En el programa de hoy tendremos la visita de Esther, tutora de la clase de infantil de 3 años y a todos los niños y niñas de su clase que nos van a contar cuál va a ser la temática del próximo proyecto con el que esperan aprender un montón de cosas. Tenemos por aquí a la profe de 3 años, tenemos por aquí a Esther. Buenos días, Esther. Buenos días. Que nos va a contar qué proyecto va a trabajar en clase con sus pollitos de 3 años y quién ha elegido el tema y qué inquietudes tienen. A ver, cuéntanos, Esther. Bueno, pues aunque parezca extraño, nuestro próximo proyecto va a ser el proyecto sobre los pedos. Todo surge del interés que tienen los niños sobre el cuerpo humano y desde las situaciones que vamos viviendo en el día a día. Surgió un día que a un niño se le escapó un pedo y empezamos a hacernos la pregunta de por qué nos tiramos pedos. Y a partir de ahí decidimos investigarlo, buscar información y a través de cuentos, a través de la investigación, pues intentaremos resolver las preguntas sobre este tema que que tanta risa les hace al principio, pero que es algo normal de su día a día. Claro, sí, sí. Además es que está muy bien elegir todas las inquietudes que tienen los niños como una guía, como un punto de inicio de un aprendizaje. Eso es. Además están muy motivados con estos temas que les gustan tanto y que luego que al principio son muy escondidos para ellos, pero que son normales. Normales, eso es. Pues nada, entonces vamos a continuación a escuchar a los alumnos de infantil de la clase de tres años que nos van a responder a ciertas preguntas que ellos tienen para comenzar a investigar en su nuevo proyecto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Noah, buenos días. Tengo una pregunta para vosotros, a ver si me la sabéis resolver. Es una pregunta sobre el proyecto que vais a trabajar. Lucía, ¿cuándo nos tiramos pedos? Pues en el baño. En el baño. ¿Y tú, Noah, cuándo crees que nos tiramos pedos? En el baño. En el baño también. ¿Y no os tiréis pedos en ningún sitio más? No. ¿Nunca jamás? No. ¿En la vida? ¿Nunca jamás? No. ¿Ni en la cama? No. ¿Ni en casa? No. ¿Ni en el salón? No. ¿Ni en clase? No. Vale, vale. Entonces, Lucía, ¿tú sabes qué ocurre cuando comemos caparrones? Pues que nos tiramos, que salen los caparrones. ¿Y por dónde salen los caparrones? Por el culo. ¿Eh? Sí. ¿Salen por el culo? Sí. O sea, entran por la boca y salen por el culo los caparrones. Sí. ¿Y tú, Noah, qué me dices? A ver, ¿qué pasa cuando comemos caparrones? Nos tiramos pedos. ¿Y por qué? Porque sí. Ah, porque sí. O sea, los caparrones, ¿tú crees que los caparrones están rellenos de pedos y nos los comemos y entonces nos tiramos más? Sí. Vale, 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 vale. Muy interesante. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Un aplauso, ¿no? Yo quiero que te me dé un aplauso. Y tenemos por aquí ahora a nuestro amigo Kilian y nuestro amigo Logan que nos van a contar por qué nos tiramos pedos. A ver, Kilian. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiramos pedos? Porque con la comida. ¿Qué pasa con la comida? Que se forman cacas y pis. Ah, se forman cacas y pis. Ajá. Logan, ¿por qué nos tiramos pedos? Porque comemos caparrones y así y nos tiramos pedos. Ajá. Y oye, una pregunta. ¿Y los pedos suenan? Sí, porque son grandes. Son grandes. ¿Y si son pequeños también suenan? Sí. Ajá. Los pequeños no suenan. Los pequeños no suenan. Los pequeños no suenan y los grandes sí. Sí. Ajá. Vale, vale. Hay unos pequeños que sí suenan. Ajá. Ah, hay unos pequeños que sí que suenan. Pero unos no. O sea, eso es suerte, casualidad. Hay que jugársela, a ver si suenan o no suenan. Tú, Logan, ¿qué crees? ¿Que todos suenan? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Mucho o poco? Muchos. ¿Pero que suenan muy fuerte, muy fuerte? ¿Como una tormenta? Sí. ¿O suenan poquito? Poquito. Mucho. ¿Algunos grandes? Mucho. Mucho, ¿verdad? Ajá. Poquito, es que es más, no, poquito. Claro. Mucho. Hay algunos que poquito y hay algunos que mucho, ¿no? Sí. Ajá. Pues muchas gracias, chicos. En casa también tengo micrófono. ¿También tienes un micrófono en casa? ¡Qué suerte! Pues puedes hacer radio. Y mi abuela tiene en el cofre unos juguetes. Toma ya. Pero qué suerte tienes, ¿no, Logan? Jolín, qué bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Nada. 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 Y ya tenemos por aquí a nuestro amigo Alan y nuestra amiga Ainoa. ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Oye, me han dicho que vosotros sabéis cómo suenan los pedos. A ver, Alan, ¿cómo suenan los pedos? ¿Cómo suenan? Pedo. ¿Así suenan? Ainoa, ¿tú sabes cómo suenan los pedos? Suenan. ¿Así suenan? Muy bien, Ainoa. A ver, Alan, ¿y cómo suenan los pedos? ¿Tú sabes? A ver. ¿Y si son muy grandes, muy grandes, muy grandes? Sí. ¿Cómo? ¿Y si son pequeños? Claro, casi apenas se escuchan. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por vuestra información. Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Y por aquí tenemos a nuestro amigo Lucas y nuestro amigo Ander, que nos van a responder a una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Por qué suenan los pedos? A ver, Ander, ¿tú sabes por qué suenan los pedos? ¿Por qué? Porque salen del culo, salen por el culo. Eh, 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 comemos tantas comidas y tantas luces. Claro que comemos tantas, tantas comidas que se forman pedos y tienen que salir, ¿no, Lucas? Eh, no, eh, tienen, pero se salen en el baño y en el baño. Salen en el baño y en el baño. ¿Y por qué suenan? ¿Tú sabes por qué suenan? Eh, porque sí. ¿Por qué sí? Eh, eso suena en el, suena en el culo. Ah, suena en el culo. Anda, anda. Así que ese es el motivo, Ander, por el que suenan. Sí. Ajá. Pues muchas gracias, chicos, por vuestra respuesta. Nos ha ayudado un montón. Un aplauso, ¿no? A ver, que ahora tengo yo otra pregunta que me van a ayudar a responder Logan y Ander. Ander, ¿en dónde están los pedos? Pues, eh, eh, pues, eh, en el culete. Están en el culete. Logan, ¿tú estás de acuerdo? ¿Dónde, dónde están los pedos? En, eh, como, aquí está el culete y salen. Están en el culete y salen. Ajá. Comemos y salen. Comemos y salen. ¿Y qué hay que comer para que salgan? ¿Cualquier cosa? Por ejemplo... Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas para que salgan. Por ejemplo, si yo como... Pizcocho. Sale. No sale bien con pizcochos. Pizcochos cuando hacen... Pocas. Ah. Y si yo como, por ejemplo, no sé, por ejemplo... Galletas. No, almóndigas. Galletas, sí. Almóndigas. Anda. Entonces, ¿los pedos están dentro de la comida o dentro del cuerpo? Dentro del cuerpo. O sea, dentro de la comida no están. Ajá. Pues muy interesante. Muchas gracias, chicos. Un aplauso. Un aplauso. Tenemos por aquí a nuestra amiga Nicole y nuestra amiga Olivia. Buenos días, Nicole. Buenos días, Olivia. Olivia. Que... Tengo una pregunta para vosotras, a ver si me la podéis solucionar. Eh... ¿Vosotras sabéis quién se tira pedos? Olivia, ¿quién se tira pedos? Pues... Diga, chicas, 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 chicas. ¿Quién, Nicole? ¿Quién se tira pedos? Chicas, chicas, chicas. ¿Los niños? Sí. ¿Y los mayores, Olivia, se tiran pedos los mayores? Sí. ¿Y las mamás? Los papás también. Claro. Las mamás, si no, y los papás también. ¿Y los abuelos? También. ¿También? Sí. ¿Y los hermanos? Sí. ¿Y las hermanitas? Sí. O sea, todo el mundo se tira pedos. Eh, 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 una pregunta. ¿Y los profes? ¿Tú qué querés, Olivia? ¿Que los profes nos tiramos también pedetes? Sí. ¿Sí? Claro. También. Todo el mundo. Y una pregunta muy interesante. A ver si me la sabéis responder. Nicole, ¿tú crees que, por ejemplo, los perros también se tiren pedetes? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Claro, los animales también. Sí. Claro, eso es. Pues muchas gracias por vuestra ayuda. Un aplauso para Nicole y para Olivia. Y tenemos por aquí a nuestra amiga María. Buenos días, María. Buenos días. Y a nuestra amiga Blanca. Buenos días, Blanca. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo tengo una pregunta para Blanca. Blanca, mira, antes tu compañera Olivia y tu compañera Nicole me han dicho que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo se tira pedos. ¿Las princesas también? ¿Qué crees? La princesa Blancanieves no. Ah, la princesa Blancanieves, esa no. ¿Y alguna otra princesa? No. ¿Ninguna princesa? Ninguna. ¿Y por ejemplo... ¿Y los dragones? No. ¿Tampoco? Los dragones tampoco. ¿Y los príncipes? No. ¿Entonces ni las princesas, ni los dragones, ni los príncipes? Esos nadie se tira pedos. No. ¿Y los reyes y las reinas? No. Tampoco. Y por ejemplo, a ver qué se me ocurre... ¿Y los ogros? No. Tampoco. ¿Los ogros tampoco? No. Pues vaya. Oye María, ¿y tú qué crees? ¿Que nos podemos tirar pedetes cuando hay gente o mejor que no? No. Mejor que no, ¿verdad? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Los pisos. Porque si no hay gente, sí los tiramos. Y por si no hay gente. Cuando no hay gente, sí, pero cuando hay gente no. ¿Y por qué no? ¿Cuándo hay gente, por qué no? Porque mañana cuando era de noche dormías. ¿Mañana cuando era de noche dormías? Pero yo la pregunta es que ¿por qué cuando hay gente no nos podemos tirar pedetes? ¿Alguien lo sabe? Yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo... ¿Cómo has dicho, Lucía? Cuéntanos. Yo huelen mal los pelos. ¿Cómo que huelen? ¿Huelen mal? Sí. ¿O huelen bien? Sí. Ah, huelen mal. Ah, entonces igual es por eso, por lo que no nos podemos tirar pedetes cuando hay gente. Porque huelen muy mal y si no, las personas van a hacer... ¿Puede ser por eso? Pues muchas gracias, chicas, por vuestra respuesta. Un aplauso para Blanca y para María. Un aplauso para Blanca y para María. Y nada, les invitamos a que cuando haya pasado ya varias semanas y hayan investigado lo suficiente, vuelvan a nuestra emisora de radio a compartir con todos nosotros pues todo aquello que han aprendido sobre este tema tan gracioso, que hace tanta gracia, pero tan natural a la vez, que a todo el mundo nos ocurre y que en ellos ha despertado una gran curiosidad. Así que nada, esperando que vuelvan pronto con un montón de aprendizajes, nos despedimos. Un abrazo.